Google primero Ah, yo Google Os tenemos que decir dos cosas Una es muy importante para nosotros Bueno, son tres La primera es que no me he contado un euro ¡Qué gilipollas! Trae, 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 que no te lo quito ¡Viva el euro pisado por el coche! No creo que haya sido uno Bueno, aparte de todo esto Segundo anuncio importantísimo Nos favorece mucho para la ruta y para el blog Google, ya hemos hecho un acuerdo con Google Para que nos patrocine toda la segunda temporada Ah, la he hecho él, yo no Toda la segunda temporada nos la va a patrocinar Google Ya puede ser con Google Maps Google Earth, Google Chrome Google no sé qué, porque van a sacar de todas Van a sacar Google TV O sea, es cojonante Hay una cosa que me gusta mucho de Google Que antes, bueno, antes y ahora Que ponían vídeos Cuando buscabas algo ponías vídeos Y ahora pone directamente YouTube Eso me gusta Porque me gusta ir directamente a YouTube Porque me voy a otros sitios Y tarda muchísimo en cargarse el vídeo Es verdad Lo habéis hecho bien Seguís unos máquinas Bueno, además de eso You are the maniquí Machine Por si son ingleses Machines No, si no Hemos hablado con Google España, ¿no? Con Google Bueno, que os queremos decir muchas gracias Es verdad, Google España Muchas gracias Sois muy tontos Ya, no tengo que avisar Si os vais tontos para estar de acuerdo Pero bueno Como nos habéis pagado ya Ya me da igual Pero no digas eso Ya no nos patrocina No, ya nos han patrocina Y ya nos han pagado Así que Bueno Y tenemos que decir que Con todo Para anunciar y con eso Lo que ganes Vas a poner el Barça en Madrid Gracias El 21 de abril Estar atentos Porque en el blog de Gallego Igual que pusimos Blas Semeña en esa página Vamos a poner El Barça Real Madrid En directo En alta definición Y en gratis ¡Gratis! No voy a tener que pagar 15 euros al mes No voy a tener que comprar Un aparato de TTT No voy a tener que llamar Para el satélite No voy a tener que hacer nada Meteros en En el blog de Gallego Punto blogspot.com Y ver el partido Y ya está 90 minutos Que pueden decidir Toda una liga Barça Real Madrid 21 de abril A las 8 de la tarde Creo que es En En el blog de Gallego Punto blogspot.com Y por cierto El partido Lo va a patrocinar Google Como va a patrocinar Todas las rutas De la temporada Por cierto Si habéis visto hoja de ruta Las hojas de ruta Las hacemos con Google Maps También lo podemos hacer con Google Earth Le gusta Lo que han hecho con YouTube A Fran Si Hombre a mi y a Dani Supongo que también Y Si buscamos alguna imagen No vamos a Yahoo A ver las imágenes No 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 vamos a Hombre Yahoo A mi me gusta mucho Para resolverme dudas Y donde busca Hombre 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 Maigo adentro Pero dentro de aquí Calvo y patad los huevos Ya más no puede ser A mi de toda la vida Me ha gustado Google Para mi antes de hacer video Si, si Que os lo recomiendo Oye Dani Di tu frase La hemos liado Like y favoritos La hemos liado ¿Por qué? Porque tenía que haber hecho así Bueno, da igual Bueno Es que me ha dado verdad Hombre Que me ha dado tres Y muy, muy, muy buenas ¡Aaah! ¡Dios! La tienes protegida Por si acaso Bueno Eh Fue acá más así Eh Es que para mí El tercer video Mejor que hemos hecho Si no lo habéis visto Os recomiendo que lo veáis Os va a encantar El tercer video Hasta la ruta 10 En, en El blog de gallego A Blackmengallego.gum.blogstore. Su puta madre Llevamos 52 Y 52 videos hechos Hasta que no hemos hecho 55 55 Si o la hostia Por esto, gracias La ruta 10 Es un número ya redondo Y lo celebraremos Vaya si lo celebraremos Vamos a hacer la ruta 11 No La ruta 12 Va a ser un especial Sobre San Marcos Y la ruta 11 También va a ser un especial Y cumpleaños de Dani Claro que sí La ruta 12 va a ser para Dani ¿Qué tu frase? Ahora tu guay se llama Wakey Bien ¿Cuánto llevamos? Cuatro Venga me toca Llevamos 3 minutos Llevamos 3 minutos 3 minutos Bueno Bueno pues ya sabéis Me voy a Protegerlo primero Qué hijo de puta Voy a anunciarme lo primero Ya sabéis Sube Nene Sube Nene Mi cara está aquí Eh Nene Eh Nene Eh Nene Eh ¿Qué pasa? Bueno Para ya coño Va a ser mucho vídeo Bueno Ya sabéis que Date quieto Una puta vez Yo no te he interrumpido tanto Bueno Es que tú te has quedado flipado Como he estado hablando El Barça Madrid He dicho muchísimas palabras Seguías parecía un rapero Y tú no te entero de nada Bueno Que It's true Vende la Play 2 Este muchacho me consume Bueno Tocando las napias Ya me las toco yo Mira Qué reponsas Bueno Que ya sabéis Para los que no me conozcáis Que vendo La Play 2 O a lo mejor no Porque se ha picado Con jugadas persicas contra mí Y no la vende Voy a tu casa Bueno Eh Bueno Que 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 Un poquito Bueno Vamos a ver Para los que no me conozcáis Ya sabéis el Twitter Arroba Fran David Gm El El Twenty Arroba Arroba Dio ¿Cuánto cachondito? Francisco Francisco Hickpop music Y Y mi Y mi Mi correo electrónico Lo veréis en muchas de las páginas que tengo Por en Twenty Y si no lo pondremos aquí abajo Estás seguro Y si no lo pondremos aquí abajo Que lo ponga este Es que es muy largo de decir Y me avergüenza decirlo Porque me lo dice Porque me lo hizo este Bueno El caso Agárrala con las dos manos Es mi móvil Es mi móvil El caso Agárrala con las dos manos Agárrala con las dos manos Bueno El caso Que vendo la Play 2 Y Que está en muy buen estado Que Es por falta de uso Porque la vendo Y por Falta de dinero En mi casa ¿Para qué lo vamos a decir? ¿Para qué vamos a mentir? Falta de dinero en mi casa Y Quiero vender algo Lo que me sabrá Pues la Play Mismamente ¿Que me estoy picando con este? Con el Pressing Cuts Sí Sí ¿Pero qué le vamos a hacer? Está en muy buen estado Se le cayó Al que me la dio Me la dio gratis Qué bonita la ventana Se le cayó Madre que te parió Es que no voy a hacer un vídeo bueno Por tu puta culpa Se le cayó Y un buen pico Y no le pasó Absolutamente nada Memory card De 8 megas No Vale Oficial Memory card de 8 megas Es Ojo Lo pongo en la página Vendo mi Playstation 2 Para que Y Para que busquéis La página de Twentic Que la tengo Y por favor No lo Lo pongo Pero Pasadlo Se lo permito Pero Pasadlo A todos vuestros Contactos Por favor Si sois tan amables ¿Y qué más vendes? ¿Eh? ¿Y qué más vendes? Y bueno El caso Que vamos 7 minutos No te alargues No te alargues La play La fina La finita La que se abre la tapa ¡Venga! La que se abre la tapa No la de Que corta el vídeo Está en muy buen estado Memory card No me creéis Lo voy a quitar El play La finita El Que no coño Pues dilo Lo de la tele Coño Era también una tele Pero no me cortéis Caño Si es que así ¿Cómo uno puede? No sabes vender nada Ya lo sé Es que no voy a ser comercial Bueno Que viene con todos los cables Adactados de visitar Incluyo Televisión Creo que es de 17 pulgadas ¡Aleluya! De las pequeñas Gordas Ojo Sin mando Subasta 80 euros A partir de ahí subimos ¿Sabéis por qué ponemos chubatas? Porque cuando diga alguien 2000 euros No hay quien se lo crea Así que Subasta a partir de 80 euros Fran ¿Tu web se llama Wix o no? No Que ¡No! Vendo los juegos Pero es que me estoy picando Con este hijo de puta A llevármelos Vendo los juegos 6 juegos El Tekken 5 En el evento Tenéis más información Vale En la página Hay mucha más información Ahora Duga Se llama Wix Dani Like y favorito ¡Vamos!